En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie de oración. Te recuerdo, por cierto, que pasado mañana, o sea, el 16 de septiembre, el día viernes, estaremos dando inicio a nuestro gran congreso del PEC. Profesionales, empresarios, por favor, prepárense. Si no se han inscrito, pues están a tiempo de participar de nuestro congreso que se llevará a cabo en el Redil. O sea, es de carácter presencial, ahí los estaremos esperando. Adoración, seguimos aquí con nuestra serie. Quiero invitarles a que me acompañen en la lectura de un libro bíblico, el libro de jueces, el capítulo 2. Vamos a dar inicio a partir del versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se han venido cada uno a la heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová. Las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de un siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y los sepultaron en su heredad en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Los dioses dejaron a Jehová, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. A los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Durante todo el tiempo de Josué, incluso, si vamos un poco antes, durante todo el tiempo de Moisés, el pueblo servía a Dios. Eso es lo que nos dice claramente. Y nos resume aquí este pasaje de Jehová, en sus primeros versículos. Concretamente, el séptimo. Habían servido a Dios todo el tiempo. Recordemos que adorar, pues es claro, postrar ante Él, es hacer su voluntad, es servirle a Dios. Servirle a aquel Dios que siempre estuvo con Él. Con ellos, pues con Él quiero decir con el pueblo israelí. Pero Josué murió. También los ancianos, que fueron testigos de todo lo que Dios hizo durante el tiempo de Josué. Se levantó otra generación. Y eso, eso también preocupa. Que se levanten generaciones. Generaciones que, que no quieran ver la obra de Dios. Que, que no conocen a Dios. Que, por el contrario, se dejan sumir, pero totalmente, por, por su entorno, por el entorno del mundo. Miren lo que aquí me dicen. Dice que el pueblo israelí, lo que hizo ya en ese momento, cuando se levantó otra generación. Entonces, adoraron. ¿A quiénes? Adoraron a los dioses de los pueblos que estaban allí, a sus alrededores, de los pueblos vecinos. O sea, ellos llegaron a conquistar esa tierra. Y conquistaron la tierra de Canadá. Pero, adoptaron a esos dioses. Eso recuerda un poco la historia, la historia grecorromana. Los griegos, bueno, los griegos se expandieron por todo el mundo, como se conoció en ese momento, por cierto. Luego vino Roma. Y Roma se estableció como imperio. Sí, efectivamente, derrotaron a los, derrotaron a Grecia. Llegó Roma y, claro, lo derrotó totalmente. Pero ese totalmente no es, no es cierto. Tampoco. Porque lo derrotaron militarmente. Pero resulta que las costumbres de los griegos, pero también la filosofía griega, pues fue adoptada por Roma, incluso hasta hoy. Hoy podemos decir que los griegos todavía no siguen influenciando, pero tremendamente. Pues eso fue lo que ocurrió aquí. Comenzan a hacer la voluntad de otros. O sea, comenzan a hacer la voluntad del mundo. Comenzan a servirle al mundo. A amar al mundo y las cosas que están en el mundo. ¿Y eso qué es? Pues adorar. Hoy en día tenemos adoradores del mundo. Tenemos los adoradores de los baales del pleno siglo XXI. Continuamos con el versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Claro, comenzaron a hacer eso y convencerles mal. También. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos. Buscando en esos dioses ajenos, pues, ¿quién los salvara? ¿Quién los librara? No se les ocurrió buscar a Dios. Pero tampoco oyeron a los jueces de esa época, que eran enviados por Dios para decirles, busquemos a Dios, sirvámosle a Dios, hagamos la voluntad de Dios, adoremos a Dios. Pero por el contrario, estaban tan inmersos en ello que se fueron tras dioses ajenos y los adoraron. ¿Y qué es lo que me dicen? Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Dios, de Jehová. Ellos no hicieron así. O sea, aquí vemos algo. No oyeron a sus jueces. Y cuando yo no oigo, pues, entonces, ¿qué adoración va a haber en mí? Cuando por el contrario, cuando por el contrario yo oigo, oigo a Dios y me presto para oír su palabra, pues, entonces, allí, allí comienza una vida de adoración, de servicio al Señor, de la sed, la voluntad de Dios, que está claramente ahí, en su palabra. Y encontramos algo, que yo adoro a aquel a quien yo oigo. ¿Usted a quién está oyendo? ¿Usted está oyendo las voces de este mundo? ¿Usted está oyendo aquí, aquellos que están alrededor suyo, en su entorno? No se trata de ser apartado de aquí, del mundo. No. Se trata de ser guardado del mal, como dice, como es la oración de nuestro Señor, ahí en Juan 17. Pero, ¿qué fue lo que hicieron estos? No se apartaron del mundo, se apartaron fue de Dios. Y aquí me dicen, se apartaron pronto. Pero, ¿por qué? Porque no oyeron. Porque se resistieron a oír. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de manos de los enemigos, todo el tiempo, de aquel juez. Porque Jehová era movida a misericordia, por sus gemidos, a causa de los que los oprimían, y afligían. Más acontecía, que al morir el juez, ellos volvían atrás, volvían nuevamente, y se corrompían más que sus padres, más que antes, siguiendo a Dioses a irnos, ¿para qué? Para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. ¿Usted a quién está huyendo? ¿Cuál es la voluntad que usted está llevando a cabo? ¿Usted es de aquellos entonces que habla acerca de, no, es que estamos recibiendo pues una presión muy importante, una presión terrible que estamos recibiendo? ¿Será eso justificativo? Eso es señal de debilidad. Eso no es fortaleza, eso es una debilidad, debilidad espiritual, eso es raquitismo espiritual. Por lo contrario, cuando usted oye a Dios, y oye la palabra de Dios, no olvidemos que la fe viene por el oír. Oiga a Dios, oiga lo que está ahí en su palabra, busque la palabra de Dios, y Dios estará con usted. El oír y el adorar. Vamos a orar. Señor, Dios, aquí en mi vida, mi vida de adoración, mi adoración depende de mí, Dios. Sí, tú pones siervos en mi vida, tú has puesto siervos en mi camino, que me enseñan a buscarte, a oírte, a ser tu voluntad. Pero es mi responsabilidad, Dios. Pero así, el pueblo tuvo, en su momento, tuvo jueces, pero no los oían, porque estaban inmersos en el ruido del mundo, porque eran las voces fuertes del mundo las cuales oían, y oían ello, y se apartaron pronto de ti. Pero entiendo que yo adoro a aquel a quien yo oigo. ¿Usted a quién está adorando? Aquí todos en este mundo adoran. La pregunta es ¿a quién están adorando? Y la pregunta es ¿a quién están oyendo? ¿Y usted a quién está oyendo? ¿Está oyendo a Dios? ¿Está oyendo la palabra de Dios? ¿Está oyendo aquella palabra? Aquella palabra de aquellos que, de aquellos siervos que lo llevan es más bien a buscarle a Dios, adorar a Dios. Señor, la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios, así lo entiendo. A ti te oigo, mi Señor y mi Dios, y a ti te adoro. Que la bendición de aquel a quien usted oye, a quien usted adore, recaiga sobre sus vidas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este día, en nuestro programa del día de hoy y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Con Mundo Radio aquí en Colombia, por medio de sus diferentes estaciones, Radio Fuego FM en Goyaquil, Ecuador. El puerto Noticias, en el puerto más bello del Perú, en Hilo, al norte de Colombia, en la hermosísima Guajira colombiana, Guayú Estéreo, Corriamiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, quiero pedirle que si no se ha suscrito a nuestro canal Soy CT, pues lo haga, pero también invite a otros a hacerlo. Mañana nos vemos nuevamente cinco de la mañana hora colombiano. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.